Bienvenidos a Cantrenos, una ventanita a la cultura a través de Noticias Televisión 41. En esta ocasión, nuestro invitado es un pequeño, talentoso actor a quien le hemos seguido la pista desde hace un tiempo y quien viene a hablarnos de sus nuevos proyectos y acompañado por su maestra de actuación. Pues bien, vamos a hablar con Kevin Chacón, pero antes, aquí hay una muestra de su talento. Es mi familia. ¿Y qué soy? Susan, qué bien, bienvenidos. Me da mucho gusto tenerlos aquí. Gracias por la invitación. Hay mucho de qué hablar y vamos a empezar para que nos cuentes en qué andas últimamente. Pues, últimamente he sido una escena de Broadway. Estoy haciendo El Principito. ¿El Principito? El Principito. Sé que también has estado en algunas series de televisión. Sí, he estado en Netflix, Jessica Jones, sí, season two. ¿Empezaste actuando en la escuela de Susan? Sí, correcto. ¿Cuánto tiempo hace? En 2016 empecé. ¿Y recuerdas cuánto tiempo hace que estuviste aquí en Cantrenos la última vez? ¿O la primera también? Esa es la primera vez. ¿Esa fue la primera vez? La primera vez. Qué bien, ¿verdad? Es un nuevo talento. Es un nuevo talento que sale de tu escuela. Así es, apenas él comenzó el curso de actuación conmigo en el 2016, lo mandé a audicionar porque, como sabes, yo también soy manager y vino ese proyecto de Jessica Jones y le dieron el trabajo antes de graduarse. Y ahora se va a graduar en el curso de teatro haciendo El Principito. ¿Cuántos chicos tienes ahora en la escuela? Ahora son como 20, 20, porque cada año yo solamente descubro 15 niños o 20. Y bueno, ¿qué rol vas a desempeñar en El Principito? Yo estoy jugando El Principito. Bueno, estás haciendo el personaje del Principito. Tú eres el personaje del Principito. El personaje del Principito. Y tengo entendido que va a ser bilingüe. Sí, así es. La adaptación y el profesor es Diego Chidi. Hizo una adaptación bilingüe espectacular. Y se va a presentar ahora El Principito, ya ahora el 3 de junio. A la parte que estás haciendo actuación, vas a tus clases regularmente como cualquier otro niño a la escuela, ¿verdad? Sí, nunca he faltado a la escuela. Eso es la cosa más importante, tener mi estudio, si no, no puedo actuar. Porque en casa tampoco te van a dejar. Oh, no. Bueno, pero también la ley es de que si no tienes buenas notas y no te dan un permiso de trabajo como actor porque no tienes buenas notas, no puedes trabajar. Así que el estudio es muy importante. ¿Proyectos, sueños? Siempre los hay, ¿verdad? Sí, proyectos y sueños son la cosa más grande para mí. Yo siempre he soñado. Hay que soñar, hay que soñar. Hay que soñar. Siempre he soñado ser alguien famoso y un actor y gracias a Susan Ryben que me dirigió y aquí estoy ahora. Qué bueno. Y por ejemplo, ¿alguno de esos personajes que tú ves en Broadway o en cine o en televisión que quisieras representar de acuerdo a tu edad, obviamente? Yo siempre he visto Lion King. Eso me gustó mucho y yo siempre como Simba. Simba siempre quería ser eso y sí, me gusta el personaje. Felicitaciones, Kevin. Muchas gracias. Felicitaciones, Susan. Gracias. Espero volverlos a ver aquí pronto. Igualmente. Para que nos salen de nuevos proyectos. Claro que sí, gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Les esperamos en la próxima, en Acá Entre Nos.